River Palmeiras desde el principio fue un cotejo abierto y siempre daba la sensación que el que acertara primero se lo llevaba Boca Santos casi no hubo tiros al arco, fue una total desgracia visual Palmeiras le salió todo, ganó 3-0 pero fácilmente pudo haber ganado 5-0 Palmeiras cada vez que tuvo la oportunidad le explotó las falencias a su rival El poco juego asociativo de Boca es bastante sorprendente a esta altura del torneo El bajo nivel de River después del 1-0 de Palmeiras se le vio mentalmente caído y abatido Pero hay que hacer el último esfuerzo porque falta poco para la final de Río de Janeiro en este torneo Que no es solo un título, es la gloria eterna aquí en Polóbrate Gol Un atentado contra la vista le doy un 3 Boca no pudo, Santos no quiso, partido lleno de imprecisiones, carente de opciones de gol y con nula creatividad Pero saben donde si no falta creatividad para nada? En la Bundesliga y donde la pueden ver gratis, totalmente gratis Pues en OneFootball, aquí abajo les dejamos el link en la primera línea de descripción Ustedes lo primen, totalmente gratis descargan la aplicación que es sensacional Los actualiza de noticias del fútbol de sus equipos favoritos Entonces ya saben, le dan click, la descargan y la gozan Palabra Y pues muchos equipos de la Bundesliga tienen grandes tramos de partidos en donde las cosas le salen bien Ese no fue el caso de Boca Que durante muy pocos tramos del cotejo jugó bien Sobre todo en el arranque de los dos tiempos De resto le costó elaborar, no tuvo asociaciones, no tuvo velocidad, no fue agresivo Y hasta se salvó porque a Santos no le dieron un penal de forma insólita tras la falta de izquierdos a Mariño Lo más cómico es que son estos mismos los que dicen que River es el dueño de la Conmebol Santos se preocupó más por aguantar el cero que por proponer No se destacó Mariño, Soteldo hizo una que otra jugada pero pues nada del otro mundo Cayo George ni se sintió y al final este equipo me dejó muy decepcionado a comparación de lo que le había visto ante Gremio Y debido a que no marcó gol de visitante, pienso que la llave aún es favorable para Boca Que ante los espacios que pueda dejar el local debido al entusiasmo que le exige jugar en Villa Belmiro Sacará provecho y para mí avanzará Ya sea con una escapada de Villa, ya sea con una clarita de Tevez Y en Quita de pronto se ilumina el Toto Salvio que no rindió muy bien que digamos en la ida Pero bueno, el caso es que solo necesita una para meter en un lío tremendo a Santos Entonces sí, sigo en pie con el azul y oro, vamos a ver si no decepciona Un momento ahí, quietos en primera Porque Brandon del pasado no sabía que Santos había tenido dos positivos por COVID El arquero John y el defensa Leo Wagner Y con eso sobre la mesa entran las especulaciones Que si Santos sabía que sus jugadores estaban infectados, que por qué los dejó jugar Pero eso tampoco fue totalmente comprobado Y pues obviamente Santos menciona que si no lo sabían con certeza, pues que no están incumpliendo nada Pero el caso es que los jugadores quedaron aislados, quedaron en Argentina a la espera de un vuelo sanitario No se pudieron concentrar con el resto del equipo Y es muy probable que no estén para la vuelta Pero el caso es que esto fue mucho más allá Pues ya había versiones de que Boca iba a pedir los puntos ante Conmebol por este caso Sin embargo, lo que se conoció desde Asunción es que no hay posibilidad para una posible quita de puntos Y que todo se manejaría solo desde un tema sanitario Es decir, si los jugadores definitivamente están contagiados y contagiaron a otros Pues simplemente no van a poder estar en el partido de vuelta Pero que de ahí ya todo esto recaiga en que se le quiten los puntos a Santos Y Boca sea automáticamente clasificado a la final Ya hay un trecho largo Entonces, mi apuesta deportiva sigue en pie Pero en cuanto al tema de la apuesta por escritorio Vamos a ver cómo se desarrolla todo Pero lo que han informado es que no va a haber quita de puntos Por este tema tan engorroso y tan complicado De los contagiados del Santos Muy bien, llegamos al ángulo Recuerden que nuestra pregunta había sido Sobre si la Liga Argentina ya superó a la brasileña ¿Todo por qué? Por los cinco de ocho equipos argentinos Que hay en las fases finales de Libertadores y Sudamericana Esto dijeron Este año sí, la Liga Argentina eliminó a ocho equipos brasileños Entre Libertadores y Sudamericana Y Brasil a uno, Unión de Santa Fe Así que sí, la Liga Argentina lo superó Mencionan por el nivel mostrado de los clubes a niveles internacionales Claramente Argentina saca una gran ventaja por sobre los brazucas Sin embargo, la Liga Argentina no le llega ni a los talones al brasileirao Donde la competitividad es abismal En eso tiene cierto sentido el torneo brasileño Por la organización que tiene Ni por el sistema de campeonato en donde no puedes pestañear O si no te vas a la B Tiene una gran ventaja sobre la Liga Argentina Que es bastante extraña Cambia de formato muchas veces Y lo que uno tiene que hacer es quitarse el sombrero Ante la competitividad de sus jugadores Porque si fuera por organización La Liga Argentina está al nivel de La peruana, la boliviana, algo así Pero por competitividad Y por amor propio, espíritu de sus jugadores Es, si no la mejor Una de las mejores de Sudamérica La tabla de aciertos y errores estará pronto pronto Cuando termine todo el tema de las semifinales Por ahora vamos a ver que nos dijeron en el taponazo Dicen aquí Vime aquí solo para decir que Palmeiras ganó 3-0 Respeta a un mayor de Brasil Si no hay nada que hacer lo de Palmeiras Fue muy bueno Sorpresivo Sobre todo sorpresivo Lo confuso que estuvo River Pero sí Se lo merece totalmente Palmeiras El equipo más goleador de la Libertadores Dicen aquí Partido cambiante Abierto por ratos Interesante Le doy un 7 River empezó bien Presionó a Palmeiras Le atacó las bandas Y le generó peligro Sin embargo No fue efectivo ante Weberton Y como había mencionado en el video pasado El verdadero no elabora mucho Pero es bastante práctico Y más aún Si en un rebote Armani le deja la pelota dormidita En los pies a Ronnie Que bruto Que no perdonó Y puso el 1-0 De ahí en adelante Vimos un equipo argentino Confuso Dubitativo Con la defensa muy alta Y bastante Pero bastante descoordinada Hecho que se notó En el segundo gol de Palmeiras Donde Luis Adriano recibió Giró Y corrió libremente Pero tranquilo Libremente Ante el desconsuelo de Rojas Que apenas se le vio el número ¿Por qué no le rompí las piernas? Pero el tema es que todo parte Del mismo vicio Defensa alta y lenta Que siempre juega el 1-1 Le había dado resultado Ante equipos que le daban espacios Pero ante Palmeiras Que se cerró Y lo supo atacar muy rápido Se le complicó bastante Y bueno Si después del 1-0 La cosa estaba complicada Y River se veía como perdido En la cancha Después del 2-0 Ahí sí perdió totalmente la cabeza Y el abanderado De esa locura Fue Carrascal Que no sé qué mierdas le dio Pero de forma irresponsable Se hizo echar Puro pelado marica Y precisamente De esa falta Del muchacho Carrascal Llegó el 3-0 De gran cabezazo De Matías Viña Que coronó un partido redondo Marca, salida y gol ¿Qué más quieren? Palabra Y es que en general El Verdao ganó la mitad de la cancha Con Patrick De Paula Y Danilo También vale destacar A Gabriel Menino Y a Scarpa Y obviamente a Luis Adriano Y al potente Ronnie Mientras en River De la Cruz Estuvo perdido Suárez jugó un rato Y desapareció Borré estuvo apurado Y quizá por ahí El que más o menos Tuvo algo de claridad Fue Nacho Fernández Pero ahí no más Pues al equipo en suma Se le vio mal Y golpeado Eso tuvo que doler Y pues bueno Ya me había hecho cambiar de opinión Una vez Palmeiras Y pues esta Será la segunda Para mí El finalista será El Verdao de Sao Paulo Sobre todo porque No dudo que el Millo Pueda marcarle en Brasil Fácilmente le pueda hacer gol El le puede hasta ganar Pero me cuesta Lo que me cuesta creer Es que los brasileños Se queden como 11 conos Además tengamos en cuenta Que es un equipo Al que se le da el gol fácil Lo dice la estadística Es el más goleador del torneo Y pues sí River es el segundo Pero también Es el que tiene la desventaja Y así la cosa Está muy de para arriba Y muy complicada Así que aquí yo digo Di lo tuyo Brasil Buen material Y llegamos al dato Adoramos el balón River nunca había perdido Como local Por más de un gol Durante la era Gallardo En una serie de ida y vuelta En la Libertadores Entonces Aquí La duda es ¿Cuáles serán los finalistas? Déjanos tu opinión Aquí abajo en los comentarios Y ya sabes que aquí Soñamos con la copa Queremos levantarla Y por eso Somos La Libertadores